¿Qué tal Juan Carlos? Muchas gracias. Desde el municipio de Cárdenas, en la calle Corregidora 124, a una cuadra del centro de la ciudad, te envío un cordial saludo a ti y a todo nuestro noti auditorio. Y fíjate que estamos a unos días de celebrar un aniversario más de la emancipación de México del yugo español este 15 de septiembre próximo, pero te digo algo, en la colonia Independencia de Cárdenas, que se ubica en la Miguel Hidalgo primera sección, no tienen nada que celebrar, no tienen nada que aclamar, no tienen nada que vitorear. Y es que mira, toda esta gente de la calle 16 de septiembre está dando el grito, pero de angustia, porque muchas de las viviendas están entre el agua, con mosquitos, con enfermedades respiratorias y dengue, mucho, mucho dengue. Estamos entre el agua, hay gente que está enferma de hongo, esa agua tiene mucha infección, hay muchos mosquitos, hay varias personas que tienen dengue. Cada vez que vienen las aguas de allá de la parte de Cárdenas, lo desviaron por la zona de Santa Rita, desviaron un canal hacia acá y toda esa agua que ahora sí que se amontona en todos los ranchos, nos las tira para acá. Más de 50 son las viviendas en tales condiciones y a pesar del contexto, del mojado escenario, tratan de hacer una vida normal, tratan de vivir, aunque caminen entre el agua, aunque tengan hongos en los pies, aunque estén enfermos de la garganta e incluso como te dije de dengue, tratan de hacer una vida normal, tratan, pero no pueden. Como es el caso de doña Margarita Ramírez de 70 años, mujer sola y enferma, que poco a poco ha ido perdiendo sus dedos y las batallas contra la diabetes, por eso llora, por eso pide auxilio. Ella necesita de un, de algo, de un, de una ayuda. Y bueno, en la Universidad Popular de La Chontalpa, los estudiantes de esta institución acostumbran cruzar esta peligrosa carretera para llegar a sus aulas de estudio, en lugar de utilizar el puente peatonal, poniendo en riesgo su vida. Pero, ¿qué cree? Resulta que para los estudiantes es más peligroso usar este desvencijado y maltrecho puente que cruzar la carretera. La verdad está muy mal porque, como ve usted, los cables están atravesados y pues, ante el miedo, pues a veces nosotros nos vemos la necesidad de cruzarnos la carretera. Hay muchos riesgos, sobre todo porque, pues también las condiciones de todo el puente en sí, pues la verdad se ve muy viejo, desgastado. Es una mala condición que tiene este puente y pues mayormente no se utiliza por los alumnos. Este funcionario de la Universidad Popular de La Chontalpa asegura que se le hicieron oficios a CFE y teléfonos de México para retirar del paso de los educandos los cables que ponen en riesgo la vida de los mismos jóvenes. El 28 de agosto de este año se le informó a la Comisión Federal de Electricidad, se le solicitó que por favor retiraran los cables. El día de hoy se le solicitó a Telmex, podemos apoyarnos con la SCT, que nos dé el material y nosotros realizamos la mano de obra para darle el mantenimiento. Con la SCT se está realizando la gestión correspondiente para hacer un muro aquí en el camellón central para que no cruce el alumnado. Precisó además que para evitar una tragedia se rehabilitarán el puente peatonal con la SCT Federal y se pondrá una malla en el camellón para obligar a los estudiantes a usar esta plancha de acero que hoy se está echando a perder, pero por no usarse. Antes de irnos te informo que el dirigente de la Asociación Ganadera Local se queja de la pésima situación económica que hoy viven los ganaderos. Yo pensé que en este año nosotros en el nuevo gobierno íbamos a estar mejor, íbamos a hacer nuevas expectativas, pero por lo que veo no quiero pensar mal, pero creo que les está quedando grande el saco. Dice que los planes que la SEDAFOP tiene son buenos, pero las condiciones que la banca pone son escenarios muy desventajosos para los ganaderos, quienes reafirma les está yendo muy mal. Hay un plan ahorita muy bueno del gobierno, pero desgraciadamente la banca comercial con la que ellos trabajan quieren que le demos garantías hipotecarias, si el campesino hay que ayudar o no hay que irle a quitar su casa ni su rancho. Regreso contigo al estudio como siempre, de verdad muchas gracias, hasta luego. Consorcio Terramar de México, construye tu futuro, edifica tu vida, presentó.